El récord argentino para persecución de damas menores a 1.500 metros lo tiene Aylen Kuzman con 2'03'9'18 en Rafaela 2012. Volvemos a la acción del argentino de pista, segundo día, el sábado en las carreras por puntos. Solamente 3 eran las que largaban. Las de damas 2000-2001 estaban Paula Vilosio del oeste santafesino, Camila Mallea de San Juan y Luciana Toranzo de Santiago del Estero. Caída, dura para Mallea y victoria, casi como en un match de velocidad. Oro para Toranzo, plata para Vilosio. Le saludo a toda la familia. Y el bronce quedó para la caída de la sanjuanina Luz Camila Mallea. Me he estado preparando mucho porque tenía un propósito, que era ganarlo, porque el argentino de futa no lo he podido ganar. He salido segunda y me he estado preparando muy duro para poder salir campeona en este campeonato de pista. Con un poco más de gente, la Varones 2001 iba por el título argentino en vuelta puntable. 50 vueltas con 5 embalajes para repartir 5, 3, 2 y 1 unidad. Corredores a quienes conocemos desde el Infanto Juvenil como Francisco Cipollini de la Sinova. El primer sprint lo disputaban Fabricio Britos de la Santa Fecina y Renzo Martins corriendo para Pueblo de la Paz. 5 y 3 repartidos entre estos dos corredores. Salida para el Sur Córdobés. Empezaban los ataques en la puntable. Segundo embalaje. Clarito para Martins. Que se afirmaba en la punta de la carrera. Ataques de Esteban González de San Juan. También andaba por ahí Joel Vargas, el embalador de Rafaela. Allá va González. Separado. Después pasaba Adrián Alberto Llanies del Oeste Riojano. Volvía a atacar el Sur Córdobés de la mano de Federico Gutlein. Y viene justamente Gutlein para sumarle a 5. Vargas pasaba cerquita. Y la carrera se había tornado en una difícil suma de unidades. Última vuelta. Muy parejito Martins y Vargas en los puntos. Último de los sprints. Y Renzo Martins. Se quedaba con la victoria. 5 puntos para el 3. Para Vargas que finalizó segundo. Federico Gutlein. Del Sur Córdobés. Gran actuación. Puro ataque. Fue el tercero. Cuarto González. Quinto Llanies del Oeste Riojano. Hacía un año que no corría más o menos. Y en febrero no empecé a preparar. En marzo me puse las pilas. Y bueno. Ahora se me dio y contento. Juntable de la Barones 2000. Las 50 vueltas. 5 embalajes. Gente de la santiagueña. Por supuesto los de San Luis. Estaba Nacho Semaniuk. Estaba Lautaro Corpus. Estaba Agustín del Negro de Roque Pérez. Corriendo para Pueblo de la Paz. Rápidamente. Hay fuga amigos. Todos ciclistas con ventaja para definir. 5 y 3. Lucas Oscar Vilar de la Marisierras. Y Franco Jiménez de San Luis. Así se repartían. 5 y 3. Para qué opinan los comisarios. Se sumaba Echegaray. Ángel Echegaray. Para la escapada. Y vuelta de ventaja. Vuelta de ventaja para el trío. 20 unidades para cada uno de ellos. Cambio veloz en las tácticas de carrera para los que iban por medalla. Segundo embalaje. Pasaba del negro. Empezaba a coleccionar puntos. Vamos en vuelta de sprint, señores. Toque de campana. Una nueva vuelta de sprint. Hay 4 con diferencia. En el tercero. Y va a aparecer Echegaray nuevamente. Para seguir sumando para San Juan. 2 puntos para el dorsal 86 del negro. A su rueda ahora Agustín del Negro de Roque Pérez. 1 punto para el dorsal 94. Y van los dos. Echegaray y Agustín del Negro. Segunda vuelta de ventaja para el San Juanino. Primera. Con 20 puntos. Para Agustín del Negro. Se escapaba en la clasificación general. El San Juanino de Echegaray. Pasaba a Santiago del Estero. Era la de Butaro Corpus. El que sumaba de a 5. Final para la prueba muy movida de la Barones 2000. Y con dos vueltas de ventaja. 46 unidades. Victoria para Ángeles Echegaray de San Juan. Notable actuación. Segundo quedó Agustín del Negro. Después lo de la paz. Y tercero. Franco Jiménez. En la medalla para los locales. Y bueno, los técnicos me dijeron que tenía que esperar el primer sprint. Y de ahí pasar de largo a sacar vueltas. Y bueno, se pudo hacer todo como los técnicos dijeron. Estamos atrás. Las pruebas por puntos. Solamente por un rato. Para pasar a los de velocidad. En este caso la olímpica. La velocidad por equipos. Final. Entre la Juninense y la Santa Fecina. Recta principal para la Santa Fecina. Recta opuesta para la Juninense. Estamos viendo a Crisafulli. Vivas y Baur. Sergio Baur. De la Juninense. Allá marchaba el trío. Bonaerense. Pasaba rápidamente con ventaja sobre la Santa Fecina. Formada por Marcos León Rodríguez. Cristian Monzón. Y Danilo Magnoni. El Rosarino. Última vuelta para Sergio Baur. Pasando con diferencia. Suficiente. En 49.9.54. Clavó la Juninense. Para la Medalla de Oro. La verdad muy contento. Empezamos un buen campeonato. No muy conforme con los resultados. Ahora el domingo vamos a correr por la Medalla de Bronce. En la velocidad pura. Así que bueno. Muy contento de ver que había salido todo bien. Gracias a mi compañero que pudimos dejar todo y quedarnos con la Medalla de Oro. La persecución por equipos. La presencia de las diferentes asociaciones. Y en la clasificatoria mejor tiempo para San Luis. Delante del de la Juninense. Candidatos integrados. Por Carpio. Quiroga. Macauling. Y Gil Maidana. Ahí estamos viendo ya la final en San Luis. Alexis Castillo. Juan Carnelli. Emiliano Fernández. Y Cristian Bertola. Sorprendente que en la Juninense no estuviera Facundo Grisafulli. Sin embargo allá iba el equipo que maneja Gerardo Grisafulli. A pesar de quedar solamente tres corredores. A las pocas vueltas. Fue por alcance la definición de la final. Sin pedido para tiempo. Final y oro para Junin. Gracias a Santiago Quiroga. Santiago Carpio. Patricio Macauling. Fernando el Chacarero. Gil Maidana. Segundo San Luis. Tercero. La Federación Ciclista Cordobesa. Jornada del sábado por la tarde. Día de girar tiempos y pruebas contra el reloj. 500 metros de las damas. 98-99. Dos vueltas a la pista del velódromo municipal. Salida para la santiagueña Natalia Vera de la recta principal. Buscaba completar esos 500. Por supuesto, en el mejor tiempo posible. Y en el remate. Iba a culminar con 42-536. Bronze para Vera. Brenda Ferreira, cantante de la ACOBA. Y la santiagueña Florencia Sosa. Las dos en pista. Interesantísima para seguir el paso de Florencia Sosa. La santiagueña que con 41-0-98 se quedaba la medalla de oro delante de Ferreira. 41-9-68 para ella. Y oro para Santiago del Estero. Saltamos a la categoría principal de las damas. El Belín Trinastic desde la recta principal. Una de las que iban por el premio en velocidad. Sin embargo, en la recta opuesta había alargado. Micaela Leguizamón. La chaqueña. Que conseguía un mejor registro todavía. 44-69 para ella. Una que quedaba tercera. Segunda Leguizamón. Y atención que salía Brenda Gómez. La niña de Catamarca. Ya medallista el año pasado. En la categoría principal. También en el Panamericano. Con cuatro preseas. Brenda Gómez. Entrenada por el Mono Giles. En la Escuela Nova. 38-9-34 para ella. El próximo bloque da respuesta.